Estimados todos, hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta presentación del libro Martes del Perú, Miguel Svigniew Sándor. Desde la iglesia de Pariacoto hasta el lugar donde mataron a nuestros hermanos, se hizo la demarcación del Viacrucis que conmemora la pasión de Cristo y los últimos momentos de la vida de nuestros hermanos, el padre Svigniew Szczakowski y el padre Miguel Tomasek. Es la historia de los mártires Miguel Svigniew Sándor, es una historia presentada de tal forma que se lo pueda leer, se pueda conocer y fascinar con el martirio, con esta ofrenda de la vida que siempre nos queda un poco con la pregunta que haría yo, qué bien que nos vivimos en estos tiempos, por qué el martirio es tan importante para nosotros los cristianos. En el Perú y en América Latina han sido sacrificadas y se han criticado muchísimos. Yo creo que viendo el método que se ha implementado aquí, habrá otras certificaciones aquí en el Perú y en América Latina. Madre Teresa de Calcuta cuando llegó a Perú, bajó del avión y dijo, estoy pisando tierra de santos. Efectivamente tenemos a Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio Morbejo, San Juan Macías, San Francisco Solano, Soberna de los Ángeles de Montiagudo, Luis Tesa y ahora podemos decir que también el Perú es tierra de mártires, porque tenemos a Miguel, Esbilla y Sandro, los primeros mártires del Perú y de América del Sur. Por eso nos sentimos contentos, porque participamos de esta gran alegría. ¡Gracias!